Mientras cortaba un árbol, un trabajador del campo identificado como Enrique Navarro murió al quedar atrapado entre dos ramas, una de las cuales le cayó encima y lo dejó aprisionado sin lograr rescatarlo con vida, a pesar de los esfuerzos que realizaron sus compañeros de labores. Este lamentable hecho ocurrió la tarde de ayer en el corregimiento de Brisa, jurisdicción del municipio de Tamalameque, Cesar, donde el hombre trabajó por muchos años en el campo. Navarro es natural del municipio de Agustín, Codaz y Cesar. De acuerdo al testimonio de los compañeros de trabajo, Navarro estaba cortando una de las ramas del árbol, momento en el cual otra cedió y le cayó encima, al punto de quedar atrapado cuyo golpe le causó la muerte en el lugar de los hechos. En videos aficionados se observa como el cuerpo de este trabajador del campo quedó sin vida entre dos ramas, mientras familiares imploraban que le salvaran la vida, pero nada se pudo hacer ya que el deceso fue casi inmediato por el fuerte golpe. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti, realizando recargas desde 5 mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas. Aplican términos y condiciones.